La naturaleza y el amor se conjugan en una noche mágica. Este sábado 12 de marzo, Wendy Glass Club presenta en La Hacienda. A Wazom brazo van en concierto. El romance y el sentimiento se apoderan de los corazones enamorados. Con el más grande compositor y baladista romántico dominicano, Wazom. En La Hacienda, este sábado 12 de marzo, cantando todos sus éxitos. Wendy celebra el amor y la pasión en grande con Wazom, cantándolas todas. En La Hacienda, de la carretera La Salvia Los Quemados, frente a La Piña. Información y reservas, 809-674-5716 y 829-650-4249. ¡Gracias! ¡Gracias!